Por el video que vimos, se trata de una ballena 6. Pero bueno, sí, nosotros estamos haciendo estudios en estos últimos años. Estamos relevando acá la zona costera del Golfo San Jorge mediante censos que hacemos desde la reserva y también hacemos vuelos costeros. Y sí, es un animal frecuente, por suerte que en los últimos años va creciendo el número de avistajes de esta ballena y también vemos que se acercan bastante a la costa, como se vio en el video. ¿Esto antes no sucedía? ¿Va cambiando su comportamiento? No, la verdad que tenemos registros de estos últimos 5 años y como te decía, viene en aumento. Así que por suerte, estamos contentos porque los estudios que estamos haciendo nos van demostrando eso. Nosotros el vuelo que hicimos en el mes de mayo de este año, porque en mayo es el pico máximo de número de animales, desde el pico Salamanca hasta el sur de Caleta Olivia contamos 116 ballenas, lo cual no es un número menor. Y eso nos da una estimación de abundancia de la especie de 2.700 para toda la zona costera del Golfo San Jorge. Entonces, por suerte, ¿no? Es una linda noticia. Es una ballena que ahora sí te podría decir que es frecuente acá en nuestra zona. ¿Qué tipo de características tiene? Porque uno rápidamente la compara con la ballena franca. Claro. No, no, es una ballena que tiene, bueno, a diferencia de la franca, tiene aleta dorsal. Vieron que se ve cuando respira, se ve también la aleta dorsal. También tiene pliegues en la garganta, a diferencia de la franca. No se acerca tanto quizás a las embarcaciones. Es mucho más rápida que la ballena franca, si son bastante diferentes.